Porque los jóvenes son el presente y futuro de la patria. Porque deben ser protagonistas en todos los ámbitos. Aquí presentamos el programa juvenil Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Lo presenta... Con los auspicios de... Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Muy buenas tardes, muy buen domingo. Estamos iniciando nuestro programa, como siempre, para compartir las experiencias hermosas que suceden, sobre todo en nuestra iglesia, en nuestras parroquias, en nuestros grupos juveniles especialmente, ya que es Jóvenes para los Jóvenes y también en Familia, porque nos animamos como familia para acompañar a nuestros jóvenes, hacer su crecimiento también. Como personas necesitan siempre ese pedagogo, como decimos, que le indica el camino, que le muestra hasta que ellos puedan volar solos. Bueno, aquí nos encontramos con nuestros jóvenes que vienen de la parroquia San José del Limpio. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Vamos a comenzar por aquí, así te conocen la gente. Sí, buenas tardes. Muchísimas gracias, padre, por el espacio. Es un placer para nosotros estar compartiendo con todos ustedes, con toda la teleaudiencia. Y bueno, mi nombre es Axel Cabañas. Cabañas, pío. Cabañas, Cabañas. Y vio pariente. Claro, puede ser. Puede ser. ¿Vos sabés jugar fútbol? Sí. Más o menos, todavía no somos parientes. Entonces, actualmente sí me estoy desempeñando como coordinador de la pastoral juvenil de la parroquia San José del Limpio. ¿Cuántos años que estás, Axel, con esto? De la parroquia ahí. Y trabajando acá en Limpio desde hace más o menos 3, 4 años que estoy trabajando en Limpio. ¿Por qué? ¿Vos estabas en otra parte? Sí, estaba anteriormente en la parroquia Medalla Milagrosa, trabajando en Ceballos Cue. Ceballos Cue. Ah, Ceballos Cue. Ah, sí. ¿Tú ya la diberías? La diferencia, sí. ¿Cómo es la cuestión? Nos mudamos de casa. Ah, mudamos de casa. Mudamos de casa, entonces. ¿Y de dónde vio? Ya que somos cabaña, cabaña, cabaña. ¿De dónde son tus padres? ¿De qué zona? Y mis padres, mi mamá, son todos acá de Asunción nada más. Sí, pero tu papá no la cabaña. Más a la cabaña y nada. Mi papá. Ah, tu papá. Mi papá, mi papá. Bueno, acepta la igualdad. Mi mamá y papá y nada las raíces. No, mi papá nació en Santaní. Santaní ya no. En Santaní, Santaní. Nació papá. Ya, ya, ya. Desde ahí ya vino por acá también. Ya vino por aquí. Bueno, hay que preguntar a tu abuelo, entonces. Claro que sí, vamos a averiguar. Ah, ya, ese. A ver si por ahí viene un poquitito más al norte de Santaní. Señor Concepción, ¿me entendiste? Entonces, Concepción. Norteño. Bueno, muy bien, Axel. Después vamos a seguir conversando, ¿verdad? ¿Y vos qué estás haciendo? ¿Estás estudiando o estás trabajando? Sí, actualmente estoy estudiando y trabajando a la vez, ¿verdad? ¿Y qué estás estudiando? Trabajando para estudiar. Estoy estudiando psicología. ¿Psychología? Psicología. A la cuenta. ¿En serio? Ah, sí estamos. ¿Y qué año estás ahora, Axel? Ahora estoy en el segundo recién. Segundo. No, pero recién, vio. Te felicito. ¿Cuántos años, pues son? Cinco. Cinco. Cinco años. Cinco años. Ah, bien. Terminado. Ah, bien será. Ya sé, bien tu psicología. Sí, claro que sí. Bueno, y vos, aquí tenemos a la otra que la acompaña también. Como decíamos, estamos con estos jóvenes que vienen de la parroquia de San José de Limpio. De Limpio. Sí. Sí, yo soy Lisa García. Soy la subcoordinadora de la Pastoral Juvenil. En la compañía acá, Axel, en el labor. Y estoy aproximadamente hace seis a siete años ya. A la cuenta. Sí. Entonces, ¿cómo tenías que ser la coordinadora? No, pero para ahí, Aldo. Para ahí, Aldo. ¿Ah, sí? Sí. Aldo la vende para roco, dime. Para ahí, Aldo, él que dijo, no, no te la quedas acá. Así, así. Y yo soy casadeña, soy tu vecina. No me diga. Sí. ¿Puerto casado? Puerto casado. A ver, a ver, a ver, porque yo sé, he casado, estuve casi un año. A ver, explícanos. No, pero espérate, has arruido en mi hora. ¿Eh? Porque yo vine a los dos meses, ya vine acá. Ah, así es chiquitita. Es verdad. Pero decime vos, ¿tus padres? Yo sé, yo sé, a ver, ¿le conozco y no? Sí, mi mamá se llama Siriaca González y lo mismo mi abuela. Mis abuelos tienen el apellido igual, o sea, González González. González González, ¿y dónde te va, te sale será? Por partida doble. Partida doble. No había los otras llanes, no había caso. González Malovese, mi destino. Y vivían ahí en Puerto Casado, ¿y en qué año más o menos vinieron todos tus padres? En el 92, o sea, que cuando yo tenía dos meses. Hace 27 años estamos acá. Yo lo que conocía era un siriaco, pero no siriaca. Tu mamá me dijiste que era. García, ¿es la abuelo de tu papá, vio, no? Sí, mi papá. Tu papá. Pero mi papá hace un seno, él se fue ahí para trabajar nomás. Ah, para trabajar. Sí. En aquel tiempo, ¿verdad? Con la... Con la empresa tendida. Con la empresa tendida. Yo, mira, y sí, en ese tiempo, no sé si estaban tus padres, pero yo estuve en el 87, estuve por ahí. Sumando todo, sumando todo, más o menos tres meses, otro dos meses, otro tres meses, así. Me fui como tres veces, así, tres y cuatro meses a trabajar. Ya le va a mi mamá cuando le digan. Le hicieron un poco. Y bueno, ahí en la tele, ahí ya no va a ver, ¿verdad? Tu mamá ahí no va a decir si se recuerdan todavía. Preguntarle un poco, si ella se fue a uno de los teatros que hicimos ahí. Yo recité cuando eso, el Martín Fierro, ¿verdad? ¿Vos sabés lo que es Martín Fierro? A memorizar como una 25 troja. Y ahí en Puerto Calzado, recuerdo bien, en la casa de Mariscal Estigarrivia, ahí cerquita que está. Cerca de la parroquia está donde estuvo Mariscal Estigarrivia, ¿verdad? Después incluso le encuentro que tuvo también ahí alguna reunión con el de Bolivia, ese de Peñaranda, creo que era el apellido, ¿verdad? Todo eso interesante. Y este señor, hermosa era su apellido, el señor. Él me prestó ahí todo su, ¿eh? Eso del atuendo, ¿verdad? Estilo, estilo con esa bombacha, ¿verdad? Que se usa con él. Sí, todo el completito. Todito, completo. Ah, sí, a recitarse acá Martín Fierro, imagínate vos. Puede ser que tu mamá por ahí se acuerde, o tu papá, no sé. No, no, ya lo pregunto. No, vos pa' ver, estamos. Bueno, y vos entonces, vicecoordinadora. Sí. ¿Y cómo es la cuestión? Ya hace mucho tiempo que estás ahí entonces. Sí, como pastoral juvenil, en una comunidad juvenil estuve hace cinco años. Ya. Este es mi segundo periodo en la coordinación de la pastoral juvenil. Ah, ya. ¿Y vos qué estás haciendo? Vamos a ver un poco primero tu vida, ¿eh? Estudiando, trabajando. Sí, yo estoy en mi último año de ingeniería comercial. Ah, ya. Bueno, terminé mi carrera, ahora que estoy haciendo es mi tesis. Ya. ¿Y para qué sirve la ingeniería comercial? ¿Qué es lo que se hace? Abarca tres materias, o sea, que tres carreras en sí. La contabilidad, marketing y administración. Marketing. Y administración, pero más puedo ser marketera y administradora, porque en mí no tengo la licencia de contadora. Ya. Ah, o sea, eso tenés que hacer parte. Sí, tengo que hacer uno o dos años más. Ya. Depende. Sí, decime, puede ser marketing lo que me interesa, porque tenemos que hacer marketing con nuestro... ¿En qué es lo que tenés que hacer marketing? Cualquier cosa. También nuestro programa puede hacer marketing. Ayudarnos. Sí, dependiendo. Esa es una especialización. ¿Otra vez? Sí. A la cuenta. ¿Vos goto otra vez especialización y especialización? No, pero viste que es la base. Marketing es la base de todo. Después vos te especializas si te querés ir y en qué rubro te querés ir. Ya. ¿Y vos en qué rubro te has ido? Sí, por mí ya terminó. ¿Y vos estás haciendo con tu tesis? Sí, mi tesis. ¿Qué estás haciendo? Mi tesis. Estás haciendo sobre una panadería. Y es un estudio de mercado de todo. Tengo que englobar en lo administrativo y en lo marketero. O sea, tu marketing en el futuro va a ser cómo ayudar a las empresas a vender, por ejemplo. Exactamente. Por ahí va. Y en los dos engloba. En lo administrativo y en lo marketero. Ya. ¿Y lo administrativo cómo se entiende el marketing? Y va más bien en la parte ya sea financiera y abarca todo. Lo que sería la financiera, la parte de lo económico. Porque yo voy a marketing cuando vos me hablas de eso que salen a venderte tu producto y te dan a conocer. O sea que es otra cosa también marketing. Sí, otra cosa. Había sido. Pero usan nomás como el nombre de marketing. O sea que el mercadio. Más bien es parte del mercadio. Mercadio. Lo que yo estoy esperando. Market. Market lo dice en inglés, ¿verdad? Sí. Market. Ya. Bueno. Entonces estamos aquí con los jóvenes que vienen el coordinador y la vicecoordinadora, ¿verdad? De la parroquia San José de Limpio. Sobre todo nosotros hoy queremos conversar un poco con una de las actividades, Axel, que ustedes realizaron allá, ¿verdad? Este, en la parroquia con el padre Aldo también. Ustedes saben que con el padre Aldo nosotros nos encontramos ahí, pero yo ya estaba volviendo de Roma, ¿eh? Y él estaba llegando cuando, ¿verdad? Sí. Estaba llegando. Su formación ahí es espectacular, ¿verdad? Este, y bueno. Y así con la vida, ¿verdad? Uno va, otro viene. Total. La vida. Bueno. Y ahora ustedes están trabajando con él. Y les dejo esto de la organización. Explíquenme un poco. Este, sobre todo vamos a ver después del corte, ¿verdad? Que vamos a volver enseguida. Sobre todo me van a explicar un poco cómo ustedes como jóvenes verdaderamente han apoyado y siguen apoyando, ¿verdad? En todas las actividades que se realizan ahí en la parroquia San José de Limpio. Hay muchos jóvenes ahí. Sí. Estamos bastantes. Estamos trabajando a full y estamos caminando juntos, ¿verdad? En todo lo que fue este novenario que vivimos, ¿verdad? Entonces, estuvimos bastantes. Bueno. Entonces ustedes me van a explicar enseguida. Vamos al corte. Agradecemos como siempre a nuestros auspiciantes, a las personas que nos apoyan para que Jóvenes para los jóvenes y lleguen cada, cada domingo hasta las casas de ustedes. Sobre todo a los jóvenes, ¿verdad? Y con esto queremos entusiasmarnos juntos porque los jóvenes realmente hacen tantas cosas lindas, tantas cosas muy interesantes. Pero para eso hay que ponerse las pilas. Y esperemos que todos estos programas nuestros y el ejemplo, ¿verdad? Del compromiso de otros jóvenes que aquí domingo a domingo nos están animando y entusiasmando, puedan entusiasmar también a otros jóvenes, ¿verdad? Para dar ese granito de arena, ¿verdad? Y todas esas cualidades, esa potencialidad que tienen los jóvenes. Volvemos enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Jóvenes en Familia. Jóvenes en Familia. La estrella es un sol. La estrella es la luz. Es calor que da vida. Es energía que transforma. La Universidad Católica, Nuestra Señora de la Asunción, tiene una estrella. La que te ilumina siempre, donde quiera que estés. Una misma estrella, que nos une y es prestigio, excelencia y calidad educativa. Es la sabiduría del Maestro, la que te ayudará a encender tu propia luz. Es la certeza de formar profesionales que construyen el camino para un Paraguay mejor. Es amistad, compartiendo con amigos los mejores años de tu vida. Es alegría y realización. Te hará brillar donde quiera que vayas. Elegí UC. Universidad Católica, Nuestra Señora de la Asunción. Descubrí tu estrella. Artes Gráficas Solano SRL Servicios de impresión de la más alta calidad a las exigencias del mercado. Impresiones en offset y sistema flexográfico. Solicite su presupuesto llamando al 021 44 24 38. Contáctenos en nuestras redes sociales. O visítanos, estamos en Antequera 909, esquina Manuel Domínguez. AGS, Artes Gráficas Solano SRL. La Fundación Andeyarañeguete invita a la Feria de Oportunidades. Asimismo padre, domingo 28 de julio, encontrarás de todo. Así como ropas, calzados, plantas, gastronomía, libros y muchas cosas más. Te esperamos en el Polideportivo del Colegio Virgen de Nazaret. Desde las 10 horas hasta las 17 horas. También les invitamos a exponer en la Feria de Oportunidades. Comuníquese al 0981 50 50 36 para más información e inscripción del stand. Con su participación, usted nos está ayudando a la Fundación Andeyarañe'e para que sigamos evangelizando a través de los medios de comunicación y las redes sociales. Que el Señor les bendiga a todos. Y nos encontramos próximamente en el Polideportivo del Colegio Virgen de Nazaret. Que Dios les bendiga a todos. Feria de Oportunidades de la Fundación Andeyarañe'e Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen abogada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP Hacemos. LEG갔os a las primeras de la Feria de Oportunidades. faço las primeras da ہ система. nessunやって mayér Incred 토�。 ruit alimentación y mejoraróis históricamente. Tuta toda la fecha. Hay una investición alt. Entretida por el momento en el Clip de laanimación. Continuamos a partir de la Feria de Oportunidades. Puja que necesite cerrar el cambio de la Feria de Para �la. ¿V dispute? Empezorter. Voy a meter. Vamos a ir. Gracias por ver el video. Y estamos volviendo con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia en este domingo que conversamos con estos muchachos que vienen, con esta chica también, son los coordinadores del grupo de la parroquia San José del Limpio. Bueno, Axel y Lisa, en la bella poa, o sea, aquí esto de la fiesta patronal, ¿cuál es el santo de ustedes entonces? San José, San José es nuestro santo patronal. ¿Cuándo se celebra? Porque San José se celebra varias veces. ¿El de mayo? ¿Primero de mayo? ¿Cuándo? Marzo. Marzo, 19. 19 de marzo. Ah, 19 de marzo, sí, sí, sí. Es nuestra fiesta patronal. Porque el primero de mayo también se celebra, ¿verdad? San José también. Pero ese es el día del trabajador, ¿verdad? San José obrero. San José obrero. Y ustedes no son obreros. Ven, dame más por seis. San José. San José santito no más. Con el lirio y con la palmita, ¿verdad? Y era el papá de Jesús. Exacto. Bueno, y explíqueme un poco, ¿qué es lo que hicieron aquí esto de la fiesta patronal? ¿Cómo ustedes le ayudaron al Padre Aldo? Sí, nosotros estuvimos ayudando mucho en la parte del servicio, ¿verdad? Acompañando todo con los chicos. Estuvimos trabajando en cuadrillas, ¿verdad? Donde nosotros íbamos designando diferentes tareas a todos los jóvenes quienes estaban con nosotros para poder ir ayudando también, así un poquito con nuestro granito de arena en todo lo que era la organización. Claro. O me decís ayudando, organizando. Hay muchos jóvenes. Primero, eso me tenés que explicar. Sí, nosotros actualmente en ese momento estábamos contando con entre 50 a 60 jóvenes activos. Activos, sí. Comprometidos. Sí, comprometidos. Que se van. Sí. Que nos hay que ir y decir, mira, y puede ser, yo, yo, puta, pam, no aparecen. No, estuvimos bastantes. O sea, que en realidad más o menos son 100 entonces, porque 50 es lo que se van. Sí, famoso en el grupo de WhatsApp somos 100, pero son 50 lo que están activos. Sí, y estuvimos separándonos por días, ¿verdad? Para poder estar ayudando y para que no los 60 vengan un solo día, ¿verdad? O sea, íbamos separando en los días de la semana la cantidad de chicos que venían a ayudarnos y hacíamos desde limpiar hasta ayudar en lo más puntilloso que de repente se necesitaba para que todo salga bien, ¿verdad? Como se merece nuestro santo patrono también en su preparación en este novenario. Yo he visto también en otras oportunidades, algunos vinieron ya de limpio, otros grupos, no sé, ahora no recuerdo, uno que estaba en la radio y no sé cuántas cosas vinieron ya a presentar aquí, hablaron algunas de las actividades. Y yo, ah, fue lo pueblo de Chiquitunga, lo de Chiquitunga. Y yo he visto ahí, pero una cantidad impresionante de jóvenes, a mí me dejó así impactado, ¿verdad? ¿Y ustedes vieron qué tal con eso? ¿O eso era del momento nomás y después en el momento que la Chiquitunga te llama ahora para comprometerte? No, nosotros sí estuvimos enfocando bastante en una actividad específica que fue el precongreso, que lo habíamos hecho también, donde le tuvimos muy presente a la figura de Chiquitunga, ¿verdad? A toda su historia, a toda su espiritualidad también. Y le dejamos a ella como modelo de joven, ¿verdad? Para que el joven pueda tomar, adoptar el modelo de vida de Chiquitunga, ¿verdad? Entonces, ella estuvo muy presente también con nosotros. Y también nosotros, algunos representantes de la Pastoral Juvenil de la Parroquia, participamos en todo lo que fue la organización también. Y estuvimos como servidores en la fecha de la beatificación, ¿verdad? Que fue allí en el Cerro Porteño. No hay que decir mucho de eso. No, por eso no he mencionado. No, pero sí, estuvimos también participando. En serio. Che, decime un poquitito, Lisa, y esto justamente que él decía del compromiso de los jóvenes. ¿Qué tal las chicas en ese sentido? Súper bien. Inclusive hay más chicas. ¿En serio? Sí, hay más chicas. Más bien también ese 50% que él hablaba era más bien porque los chicos trabajaban. Y como sí o sí se tienen que trasladar de limpio a Asunción, ya llegaban al término de la misa. Entonces, más bien, o sea, que los que entran en el colegio, los que trabajan por la zona, eran los que decían sí, ahí voy a estar. Claro, claro. Y sí, y ahí la mayoría somos chicas. Ya. Decime vos, ¿cómo me dijiste que hay muchos jóvenes entonces que de limpio vienen hacia Asunción? A trabajar, la mayoría. ¿En serio? Y sí, estudian de paso por acá, por Asunción, ya que le queda cerca. ¿Vos, por ejemplo, dónde estudian? En Colombia, acá en España. Ah, sí. Pero en su entonces, yo tenía que hacer también lo mismo. Trabajaba acá en Asunción y me venía directo a... Sí, y decime vos, ¿y no se puede estudiar sin trabajar? No. Qué pena, ché. La verdad. Vos te reí, pero yo lloraría. No. Yo lloraría en un país así donde se despilfarra la plata. Claro. Que los jóvenes que quieran estudiar tienen que ahorrar ahí. Siempre. Yo por eso pregunto, a propósito pregunto. Y vos, por ejemplo, vos estás estudiando psicología. Sí, estoy estudiando. Y hablabas con tu micrófono. Y decime vos, Axel, ¿cómo es esto? Pues para estudiar vos trabajás también, vio. Sí, estoy trabajando. Estoy trabajando acá en la zona... ¿Y vos no trabajás no tú ya? Y no. ¿En serio? No me dan los ingresos para poder solventar los gastos de... Ni para pagar todo tu estudio lo que ganas. No, 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 no. Tampoco. Qué pena, ché. En un país tan rico que andemos así, ¿verdad? Sí. Y donde, mirá que, según la estadística, creo que el 75% somos... Somos, digo yo, jóvenes. Y nada, baché, me metí, tita, y ya verás. Somos. Yo ya soy tuya, Antuña. Claro que no. Pero, fíjense, queridos jóvenes. Pero yo pienso que ustedes, metan, sequen a ustedes en la verdadera política en el futuro. ¿Listo, pa? Sean presidentes, ministros, y cambien esta situación. O sea, ahí está bajo el pueblo, que los jóvenes, los niños, educación. Yo que estuve por varios lugares, por eso que me chocan, ¿verdad? Por Europa, por Israel y eso. Miren, esa es espectacular. Te pagan todo y una educación de primer nivel. Y no es que te quieren sacar tu rubro, porque aquí no te quieren sacar el rubro para pagar a otro, pero es para pagar a su gente, ¿verdad? Y eso nomás, lastimosamente. Bueno, pero entonces, y decime vos, seguimos vos con este tema, sobre todo de la fiesta patronal. Y ustedes, ¿qué es lo que principalmente organizaban? Vos que tenés mucha experiencia, porque ya hace más de 6, 7 años, me dijiste. Sí, organizamos más, así como les estoy diciendo, cuadrillas. En la parte de comunión, hacíamos también los cordones para el ingreso, tanto de la peregrinación como para el retablo. También hacíamos... Explícame vos el retablo, porque no me decís el retablo, pero yo no entiendo eso. Ah, el retablo. Es una idea, fue una idea, salió así de una idea de la profe Marilyn, Marilyn Galeano. O sea, ¿ustedes cómo quisieron imitar eso de Chiquitunga, vio? En sí, pero nosotros fue más fashion. ¿Más fashion? Obvio, más fashion. Tenemos a Lexi eso, ahí entonces vamos a ver ya en cámara, estamos viendo todos los retablos. Vamos a ver si es cierto eso que me está diciendo del fashion. Obvio, fashion. ¿Por qué fashion? A ver, decime vos, ¿qué pasó? Sí, porque es algo único, ¿viste? Que limpio se representa por el carandal, y fue un retablo de carandal. O sea, fueron así, en fondos de carandal, en medio tenías dibujos, ahí se van a fijarlo en las imágenes, y fue muy lindo. Porque fueron todos ideas de nosotros, bueno, nosotros digo porque me incluyo en él, porque desde el CIE estuvimos ahí. Y fue muy lindo, porque se acoplaron todos, se acoplaron artesanos, se acoplaron jóvenes, de todas las edades, hasta niños, para hacer eso. Cosa grande, cosa linda. Cosa grande, hermoso. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y quién dirigía todo eso? O sea, porque vos podés decir, vamos a hacer. Claro. El otro que hizo Coqui, ¿verdad? Coqui hizo todo hermoso, del Rosario, ¿vos sabes lo que es? Con todo ese equipo. A mí me impresionó cuando, pum, se abrió ese rostro de la chiquitunga, ¿verdad? Ahí en el estadio, ¿verdad? En el momento en que se la proclamó beata. Sí. Yo lloré, sinceramente, le tengo que ser sincero, se me cayeron lágrimas. Y primero por lo que significaba, ¿verdad? Una beata paraguaya, vos sabés lo que significaba dentro de la iglesia. Pero sobre todo también por esa hermosura, ¿verdad? Lo que significaba el retablo. Del trabajo. Bueno, ¿y usted, quién es el que dirigió todo? Justamente la profe Mari Lingaleano, ella es coordinadora del coro parroquial. Bueno, el coro en sí, en general. Y ella cuenta su historia que una vez estaba sentada ahí y se estaban aproximando a las fiestas patronales. Entonces dijo, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Y se le ocurrió. El retablo armó el proyecto, le pasó al Pai Aldo, el Pai Aldo gustísimo, porque fue muy lindo el proyecto. Y ella empezó a hablar con artesanos. Cuatro artesanos se prendieron, ya que la zona sobre artesanía había un millón de artesanos, pero cuatro se dijeron, sí, vamos a apostar. ¿Y por qué el carandá? Ahí en limpio. ¿De dónde es eso, che? ¿Ustedes saben su historia? Y es algo tradicional, o sea que es como cada ciudad tiene su símbolo. Su símbolo y en otro es el carandá. ¿Usted es el carandá? Sí. Luego soy chasqueña, carandá. ¿Qué soy chasqueña? No, hay el tanino, por favor. ¿Tanino? Sí. ¿De por qué? ¿El tanino? No, oh, Ítico. Ah, sí, ahí, bueno, bueno. Y vos tampoco, yo no solo, tampoco es limpio y nada, ¿verdad? Y nada, hace unos cuantos años. Rejuntado y nada. Pero espectacular, ahí estamos viendo, ¿verdad? En la imagen, mira, pues allá el rectablo, vemos la cruz. Y todo eso entonces hicieron ustedes, ¿verdad? Y era grande ese, ¿eh? ¿Cuánto? Por lo menos cuatro metros, ¿verdad? Sí. ¿Cuatro metros por cuánto? Por cinco. Más o menos. ¿Y dos luego? Sí, eran dos. Dos rectablos. Sí, sí, sí. Sí, eran dos rectablos. Qué bien, che, qué bien. Bueno, y decime un poco, y eso del baile y eso que vemos ahí también en la escena, ¿esos que son los jóvenes de ustedes? No, esos son representantes de colegios. ¿Ah, sí? Sí, que eso ya fue ya en su... ¿Y ustedes también fueron invitando a ellos? ¿Se metieron con ellos? Sí, directamente eso se bajaba, tenía su estructura. Ya. Y la persona encargada le invitaba a ellos. Ya, entiendo. Bueno, entonces, así estamos viendo y estamos compartiendo con estos jóvenes. Ustedes ven en la imagen, las imágenes que nos van pasando aquí en Jóvenes para los Jóvenes en Familia, que, como siempre, nosotros estamos acompañando. En vez de que tú ve ahí oreros jóvenes, en la medida de nuestras posibilidades, estamos yendo también a los lugares donde están los jóvenes. ciertamente que todavía no podemos ir a estar muy bien, ¿verdad?, como para tener muchos otros jóvenes a quienes nos ayuden, ¿verdad?, para poder ir a todos los lugares, porque esto implica también estructura económica, ¿entendiste? Y los jóvenes van, los jóvenes, los jóvenes no ponen, pues, los jóvenes, a ver tú, ya la voy a llegar, ¿eh?, la empresa. En estas vacaciones de julio, la Fundación Ñan de Yarañeé te invita a participar de la peregrinación al santuario de nuestra madre de Luján. Les invitamos a participar juntos como familia. Al mismo tiempo, estaremos visitando la Ciudad de Buenos Aires, el Parque Tierra Santa y también el Parque Teimaquén. Como familia, démonos esta posibilidad de compartir juntos un momento de lacer y un momento también de oración y de encuentro con el Señor. Les invitamos a todos y les esperamos. Comuníquense, como siempre, a nuestro número telefónico, 0981-505036. La Fundación Ñan de Yarañeé te invita a la Feria de Oportunidades. Así mismo, padre, domingo 28 de julio encontrarás de todo, así como ropas, calzados, plantas, gastronomía, libros y muchas cosas más. Te esperamos en el Polideportivo del Colegio Virgen de Nazaret, desde las 10 horas hasta las 17 horas. También les invitamos a exponer en la Feria de Oportunidades. Comuníquese al 0981-505036 para más información e inscripción del stand. Con su participación, usted nos está ayudando a la Fundación Ñan de Yarañeé para que sigamos evangelizando a través de los medios de comunicación y las redes sociales. Que el Señor les bendiga a todos y nos encontramos próximamente en el Polideportivo del Colegio Virgen de Nazaret. Que Dios les bendiga a todos. Feria de Oportunidades de la Fundación Ñan de Yarañeé. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen Ingeniero. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Artes Gráficas Solano SRL Servicios de impresión de la más alta calidad a las exigencias del mercado. Impresiones en offset y sistema flexográfico. Solicite su presupuesto llamando al 021 44 24 38. Contáctenos en nuestras redes sociales. O visítanos. Estamos en Antequera 909 Esquina Manuel Domínguez. AGS Artes Gráficas Solano SRL 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 ¡Gracias! Estamos volviendo con jóvenes para los jóvenes en familia. Tenemos la visita hoy del coordinador y la vicecoordinadora del Grupo Juvenil de la Parroquia San José del Limpio. Ustedes ya saben, Padre Aldo, ¿verdad? Bernal. Sí, el Padre Aldo. Él la vende de párrocos y nada. Claro que sí, él está. Él hace poco que está ahí o hace mucho ya, ¿cuánto tiempo? Son dos años ya que él está acompañando ahí en la parroquia. Y vos entonces comenzaste con él, entonces, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pero vos ya le recibiste ya. Sí, vos ya hace cuántos años me dijiste. No, realmente son tres años. ¿Tres años? Nosotros este año cumplimos nuestra coordinación. Ah, el ciclo. Ah, el ciclo de la cuestión. Ah, ya, ya, ya. Cumplimos la coordinación, pero él estuvo ya un año antes que nosotros entremos en la coordinación. Ah, mira. Tres años en total. Bueno, y díganme un poquitito, ¿verdad? De todas estas cosas hermosas que vemos en la coordinación, ¿verdad? En la ayuda y después la fuerza, ¿verdad? Que tienen los jóvenes siempre en estas actividades. ¿Cómo ustedes se organizan? ¿Y qué es lo que proponen también para estos jóvenes que están ahí? Sí. Porque pegó la yeiguana, o sea, las cosas nuevas también para otros jóvenes que ahora nos están viendo, ¿verdad? Totalmente. Y que quieran ir a sumar fuerzas. Claro que sí, nosotros nos organizamos por capillas, ¿verdad? Donde tenemos las comunidades juveniles. ¿Vos sabés más o menos cuántas capillas son? Somos 33. ¿33 capillas? 33 capillas en todo lo que es la jurisdicción parroquial. ¿Y dónde sería? Vemos, ruta 3. Sí. Vámonos. La ruta 3. Pero ahora ahí ya hay una nueva parroquia también. Ahí están los de Oniano también, ¿verdad? Están antes. Antes eso era parroquia limpio, ¿verdad? Total. Pero entonces un poquitito antes. Sí. Ahí ya termina. Y después, ¿es otro que hacia dónde va? Hacia, a ver un poco. Ese que el semáforo te obla a la izquierda y te va. ¿Qué pasa frente a la parroquia? Ajá. ¿Hasta dónde va ese? Sí, eso va hasta Piquetecue. 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 ¿Cuántos kilómetros uno va ahí? Y más o menos siete, más o menos va. Siete. Siete, más o menos. Más o menos. Y por ahí hay también capillas y comunidades. Sí, ahí tenemos la parroquia de Las Mercedes. Está la parroquia. ¿Otra parroquia? Sí, ya está ahí la parroquia de Las Mercedes. Y la cuasi parroquia Mario Siliadora también está ahí. A la cuenta. Sí. Yo entonces me tengo que desayunar, tengo que almorzar y tengo que cenar. Vamos a hacer un tour por ahí. Vamos a ver que yo antes, hace años, ponerle hace treinta años, que me fui por ahí, que no había ni empedrado ni nada. Me fui con un vehículo a Japa. Andes, ahí. Ahora ya está todo afaltado. Ahora dice que está todo afaltado. Claro. Me tengo que poner por al día, checo, mi pueblo y mi país. Vamos allá. Hacer un tour. Un tour, sí. Bueno, y los jóvenes, entonces, ¿de dónde es lo que viene? Y después hacia San Lorenzo, ¿cómo es la cuestión? De San Lorenzo, yo, hacia Luque. ¿Hasta dónde? Si ustedes se ríen de mí, mi geografía no sabe, ¿verdad? El país no sabe nada, belletas sereninas. Nosotros vamos, o sea, tomamos todo lo que va de hacia Luque. Limpio, Luque. Sí, lo que sería la zona de ese lado ya también están las otras parroquias, ¿verdad? Entonces, nosotros vamos tomando todo lo que es las capillas de Inmaculada Concepción. Tenemos también Niño Jesús, que está sobre la ruta que va, que une Limpio-Luque, ¿verdad? Ya. Entonces, más o menos allí nos estamos manejando. Entonces, quiere decir que Luque es lo que es demasiado grande como parroquia. Luque, sí, Luque es bastante grande. Ahora ya es cuasi parroquia, también están dividiendo. Sí, se están dividiendo también. O sea, yo pensé que Limpio también era enorme, pero ahora que me dicen, a la cuenta, acá paso encontramos otra parroquia y entonces, ¿verdad? Teóricamente serían cuatro parroquias en Limpio. Sí. Y la parroquia madre, obviamente, es San José. O sea, que el centro es San José, pero después están tres parroquias después y tenemos tres cuasi también. Ya. Y viniendo hacia Porroquia Alonso, Suribí y eso, ¿hay otra parroquia por ahí? Eh, no. ¿No? Esa parte ya no. Solo la parte de esa lado y de piquete. ¿Y esa a quién corresponde? ¿A quién corresponde eso? Y pertenece todavía a San José. A San José. Hasta justamente Surubí pertenece a San José. Hasta ahí. Surubí ya pertenece a lo que sería ya la parroquia de Ñan de Yaraguoso. Ahí se divida. Ahí ya comienza entonces lo otro. Seguimos en el mismo decanato. Bueno, y entonces, y los jóvenes vienen de todas esas capillas. ¿Y cómo ustedes llegan hasta ellos? ¿Ustedes van a los colegios, van a las capillas? ¿Cómo ustedes hacen para invitar a estos jóvenes que se unan a ustedes? Porque hay como muchísimos jóvenes. Pero yo pues pienso y digo si 50 o 100 jóvenes vienen a mi grupo, yo estaría triste todavía. Porque pienso que el limpio A.E. tiene más de 50 y 100 jóvenes. O eso nomás son. No, mucho más. ¿Eh? Mucho más, mucho más, claro. ¿Y entonces? Sí, nosotros nos encargamos mucho de hacer los acompañamientos, ¿verdad? Hacemos el seguimiento a todos estos chicos, ayudándoles en todo lo que es el proceso de formación también, ¿verdad? Y hacemos las visitas a las capillas, llegamos hasta ellos, escuchamos un poquito sus realidades y sobre esas realidades tratamos de trabajar, ¿verdad? Muchas veces se dificulta un poquito porque cada joven tiene su realidad diferente, ¿verdad? Claro, claro, claro. Entonces tratamos de trabajar integralmente, por sobre todo también, con ellos, ¿verdad? En su formación total. Entonces vamos haciendo ese acompañamiento. Lisa, decime vos, que tanto año que ya está ahí. ¿Qué tal veo a los jóvenes con respecto a los vicios, la droga, alcohol, el huirorei? ¿Qué tal veo? ¿O por limpio todos somos santitos, vivimos en el cielo? No, lastimosamente no. No, todavía tenés que decir no, todavía. O sea, es todavía, no, todavía. No, todavía, espera, para ir a terminar. Exacto, en positivo. No, todavía. Claro, siempre luchamos y miramos para el bien. Y sí o sí, porque el problema que afecta siempre son el famoso llamado asentamiento. ¿En serio? Sí. ¿Hay asentamiento? Sí, porque viste que limpio en la gran parte no está todavía poblado. Entonces se va y se adueña en esos lugares. Y no quiero directamente señalar ahí, pero comúnmente hacia eso desemboca la parte que usted me hizo la pregunta. ¿Ah, sí? Sí. O sea, la cuestión de los asentamientos. Sí. ¿Y cómo ustedes les acompañan a eso? O sea, a los jóvenes, por ejemplo, en estos asentamientos, ¿hay posibilidad? ¿No hay posibilidad? Sí. ¿Es que tienen estrategia para llegar hasta esos jóvenes, por ejemplo, que están en los asentamientos? Sí, siempre nos direccionamos y tenemos gente de asentamientos que están en las comunidades juveniles. ¿En serio? Sí, tenemos. Y también trabajamos de la confirmación con los adolescentes. Hacemos jornadas, retiros. Siempre buscamos lado de encontrarlo porque para atraparle a los jóvenes, tienen que atraparle a la confirmación porque si no, después ellos salen y ya no saben qué hacer. Se pierden en el camino. Ya. Y tenemos la grata sorpresa de que siempre responden. A los jóvenes, pues, vos tenés que darle nomás ese empuje y ellos responden. Claro. Sino que como para encontrar ese empuje en este mundo moderno, por decirlo así, porque sí o sí tenés que adentrarte a la tecnología, a todo lo que ellos usan. Claro. Para poder... El celular. Sí. Justamente, en Redondeando, un poco tuvimos jornadas y sí o sí ya era enfoque a celulares. O sea que... ¿En serio? En el formador, bueno, todos llegamos a una conclusión de que tenemos que hacer un enfoque ya a eso y era tipo que no era más, traigan su papel, su bolígrafo. Para escribir. Googleen. O sea que usen su celular si quieren usar, pero Googleen para algo útil. Claro. Le pasábamos el link, buscaban videos y luego reflexionábamos sobre eso. Bien. Vos sabés que yo en la misa también una vez le digo eso. Googleen y alguno se queda a chatear. ¿Eh? No. Pero obviamente... Aprovechan el... Con Dios, con Dios. Y se te chateando con Dios. Claro, claro. Entonces voy a suspender. Cambia su contacto. Yo una vez le decía a los jóvenes, ¿verdad? Che, saquen por su celular. Pero ahora no más el país le da permiso, le digo así, ¿verdad? Bueno, busquen un pueblo que significa tal palabrita que apareció en el Evangelio. Debe, saca, o sea... En un segundo me responden todas las preguntas que le hago. Pero así es, ¿verdad? Así es. Bueno. Pero, ¿por qué les hacía esta pregunta, queridos jóvenes? Porque es demasiado importante, ¿verdad? Que tengamos en consideración. Y ustedes porque son jóvenes para los jóvenes. Y ustedes conocen, ¿viste? Ustedes conocen mucho más el lenguaje actual, ¿verdad? De estos jóvenes. ¿Cómo vamos a llegar hasta ellos? Y me parece que la mejor forma es llegar con el lenguaje que ellos utilizan. Totalmente. Totalmente. Y sí. Y entonces, a través de eso. Y después, también propuestas nuevas. Ciertamente. A ver un poco. Ahí, al salir luego de limpio, yendo hacia el Luque, hay un supermercado. Y ahí, a la derecha, uno gira. Creo que dos cuadras. Toma a la izquierda, hay un asfalto nuevo. Que va y sale ya en la curva hacia el Luque. ¿Conocen ese nuevo asfalto? Sí, conozco, conozco, conozco. Y ahí, visto que hay muchos asentamientos, ¿verdad? Por ahí, ¿no? Sí, estamos. Exacto. Hay Puscu B, Ruta, ¿verdad? Sí. Yo solo aprovechaba eso. Sí, sí, sí. Pero, viste, se asfaltó recién. Pero ya no voy para allí, imagina. Bueno, como ya sabemos. Pero eso es entre paréntesis. Eso es entre paréntesis. Eso ya es una crítica ahí que lanzamos por ahí, ¿verdad? Bueno, entonces volvemos enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia, compartiendo con estos jóvenes que están viniendo desde la parroquia San José del Limpio. ¡Gracias! En estas vacaciones de julio, la Fundación Ñan de Yarañeé te invita a participar de la peregrinación al santuario de nuestra madre de Luján. Les invitamos a participar juntos como familia. Al mismo tiempo, estaremos visitando la Ciudad de Buenos Aires, el Parque Tierra Santa y también el Parque Teimaquén. Como familia, démosnos esta posibilidad de compartir juntos un momento de lacer y un momento también de oración y de encuentro con el Señor. Les invitamos a todos y les esperamos. Comuníquense, como siempre, a nuestro número telefónico 0981-5050-36. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen Arquitecto. Transformá tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. La Fundación Yandellarañeé te invita a la Feria de Oportunidades. Asimismo, padre, domingo 28 de julio encontrarás de todo, así como ropas, calzados, plantas, gastronomía, libros y muchas cosas más. Te esperamos en el Polideportivo del Colegio Virgen de Nazaret, desde las 10 horas hasta las 17 horas. También les invitamos a exponer en la Feria de Oportunidades. Comuníquese al 0981-5050-36 para más información e inscripción del stand. Con su participación, usted nos está ayudando a la Fundación Yandellarañeé para que sigamos evangelizando a través de los medios de comunicación y las redes sociales. Que el Señor les bendiga a todos y nos encontramos próximamente en el Polideportivo del Colegio Virgen de Nazaret. Que Dios les bendiga a todos. Feria de Oportunidades de la Fundación Yandellarañeé. ¡Gracias! 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 Seguimos con Jóvenes para los Jóvenes en Familia en este domingo en que recibimos a los jóvenes de la parroquia San José de Limpia. Aprovechamos también, aunque sea ahora, ya le mandamos el saludo al país, al dos, ¿verdad? Sí, ya le mencionamos. Por lo menos le mencionamos, ¿verdad? Pero un saludo oficial así. Claro, totalmente. Con todo el trabajo que está realizando allá en la parroquia, con ustedes principalmente. Ahora, queridos jóvenes, yo lo que les quiero preguntar, además de todo lo que fuimos mirando un poco en esta organización, cómo ustedes acompañan a sus jóvenes ante una realidad también social no fácil de acompañar en estos lugares más periféricos, ¿verdad? De lo que es una capital metropolitana, ¿verdad? Asunción, los asentamientos, los jóvenes, la educación, la salud, hay de todo, ¿verdad? Pero sobre todo, ustedes, miren un poco, por lo menos, con todo lo que hicieron. Cómo le acompañaron ahí a su parroquio, cómo le acompañaron a todas las familias, etc. ¿Cómo ustedes mirarían, evaluarían y calificarían la acción de estos jóvenes que estuvieron trabajando con ustedes? Sí, nosotros siempre, al hacer alguna actividad, ¿verdad? Buscamos siempre que los jóvenes respondan a esta actividad. Si el joven responde positivamente, tanto en participación, en integración, ¿verdad? Es porque al joven le atrae lo que nosotros estamos proponiendo, ¿verdad? Claro, claro, claro. Gracias a Dios, en todo este trabajo que tuvimos, tanto en la fiesta patronal, en todo el acompañamiento, tuvimos muy buena respuesta. En ningún momento nos quedamos solos, por así decirlo. Siempre estuvieron allí los chicos acompañándonos en todo lo que fue este servicio. Y yo considero que el ponernos en el mismo lenguaje, como estuvimos diciendo en el bloque anterior, de ellos, es lo que de repente a ellos les captaba, ¿verdad? Entonces, considero que tuvimos un muy buen trabajo en todo este tiempo. Y nada, vamos a continuar así también, trabajando por y para los jóvenes de toda nuestra ciudad. ¿Ustedes ven, por ejemplo, un cambio en un joven que viene por primera vez, se está acercando, ustedes le reciben y después como que va entrando dentro del grupo? Después se ve como un cambio en ello, o sea, como diciendo, el que entró ahora después se compromete más, tanto en su familia, o en su grupo, o en su asentamiento, o en su parroquia, o con otros jóvenes. Sí, nosotros, es más, hoy día tenemos líderes también, que empezaron así, como todos, ¿verdad? Tímidos, sin hablar mucho, sin participar mucho. Entonces, nosotros tratamos de ver lado, buscarle y acompañarle por sobre todo, ¿verdad? No decirle, sí, acá estamos, veníamos a trabajar y nosotros nos vamos a otro lado y le dejamos, no. ¿Cómo comenzaste? ¿Cómo comenzaste así tan tímido, tranquilo, así? Yo empecé en la iglesia ya a los siete años, yo empecé como monaguillo, ¿verdad? ¿En serio? Sí, en la parroquia, me doy a Milagrosa justamente, y no, yo era, me subía al altar, pero me escondía yo ahí. Bueno, cuenta para los siete años, si no te escondías, será. Así, también, ¿verdad? Y así empezamos. ¿Y cómo no tienes vergüenza también? Sí. ¿Y ahora, ahora como psicólogo? No, y ahora estamos trabajando a full, a full, ya creo que pasé esa etapa de timidez, por así decirlo. Sí, sin ningún problema. Asumí ya. Claro. Y claro, imagínate si vos sos psicólogo, o sea, y no te asumías vos mismo, ¿verdad? Claro, ayudarte en el proceso. ¿Cómo le vas a ayudar a los otros? Y Bolisa. Y la respuesta de los jóvenes que estuvieron con nosotros es, bueno, son valientes, porque así como nosotros le decimos, dieron su sí, y eso no lo da cualquiera ahora en este mundo moderno, como vos comentaste. Y los jóvenes, felicitarles, porque dieron todo de sí y no tuvieron miedo, no tuvieron ese qué van a decir la gente, porque tuvimos muchísimos jóvenes, adolescentes, ¿no? Jóvenes adolescentes y dijeron sí. Ajá. Y sin ese previo aviso o previo así, previa ayuda. Sí. Y no dijeron qué van a decir mis vecinos, qué van a decir, porque ese es el temor del joven de ahora. Se van a burlar de mí, qué van a decir mi papá, qué van a decir mis vecinos. Ellos no. Ellos dijeron sí y se les agradece. Y más que eso, la Virgen María y Papito Dios le va a bendecir mucho, porque nosotros no nos sentimos solos, porque siempre una coordinación necesita de sus brazos, y quienes tienen sus brazos, esos jóvenes que dicen sí. Así como nosotros una vez dijimos, esperamos que yo también esté en un lugar así como nosotros, porque así como yo estoy ahora acá, jamás pensé que ibas a estar en una coordinación. ¿En serio? Jamás. Jamás. Y ahora tenés que estar adelante. Siempre fui la loca. ¿En serio? Siempre fui la loca y yo no creí. Mucho menos mi familia. Yo cuando dije a mi mamá, ¿qué? Y hasta ahora. Pero tengo, no loca, sino que esa parte divertida que no todos tienen y le miran de otro enfoque nomás. Claro. Así yo lo denomino. Sí, sí. Pero vos entonces, Lisa, ¿estás contenta del trabajo que estás haciendo vos misma? Claro que sí, muy contenta porque aprendí mucho, conocí mucho también, y a pesar de eso, yo sé que quiero aprender más, leo, me informo, no es que me quedo ahí, no más en él veremos. Ya. Y a usted otra vez, porque ustedes son coordinadores, ¿a usted alguien les acompaña de nuevo? Sí, tenemos, por falta de uno, tenemos dos asesores. A la cuenta. Bueno, él está el padre, voy a especificar porque si no me fue malo. Sí, 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 a ver, a ver, especificar. Está el padre Osvaldo Torres, que es nuestro asesor, y doblemente asesor porque es co-asesor de la Pastoral Juvenil Arquidiocesano, o sea que por partida doble luego de nuestro asesor. Sí. Y ahora está ayudándonos con nosotros el seminarista mismo, y él está ayudando a la coordinación, o sea que no estamos solos, estamos con dos personas. Y amigo de los especialistas en jóvenes. Sí, él les iba a decir hola y el joven. Carisma Salesiano, total, Don Bosco. Y eso se nota. A flor de piel. Se nota, porque nos quiere como jóvenes, como a lora como tal. Y claro, toda su vida pasó con los jóvenes. Sí, ese carisma. Él es para el techo y nada, adelante, adelante. Pero le adentraron bien en lo que es el carisma. ¿En serio? Sí, porque sí nos ve como jóvenes. ¿Ah, sí? Sí. Y le da lugar, le da gusto. Sí, le da gusto. Se entusiasma. Sí. Le da lugar a ustedes. Lo mismo para País Osvaldo, porque ve esto y no va a bajar la caña si no le mencionamos País. ¿Qué queremos? Porque digo, no, lo pongo que digo, si no me menciona. Yo ahora me voy a enojar si no me menciona. Está bien. Bueno, entonces le agradecemos así a estos jóvenes que están viniendo desde Limpio. Ellos son los, tanto el coordinador como la vicecoordinadora. Axel, ese pariente de hoy, Axel, era a Cabañas. Vamos a investigar. Vamos a investigar. Claro que sí. Tu papá, pero ya tengo que ir a tu abuelo ya. Claro. Y tú dices, abuelo, me voy a ser pariente con mi papá, me voy a ir con mi abuelo. Bueno, y entonces nosotros, como siempre, queremos terminar con la palabra de Dios, es decir, reflexionar, entender toda la acción y toda esta maravilla que Dios realiza en la vida de los jóvenes. Y aquí vemos, yo por lo menos les miraba, así me quedaba embelesado, de todo lo que ellos nos van contando, narrando esa experiencia linda, pero es por la fuerza de Dios, evidentemente, que nos mueve. Ellos dentro de su profesión, cada uno de su estudio, incluso les estaba preguntando, ellos también tienen que trabajar, tienen que esforzarse, hay ganas de que, para poder estudiar. Y bueno, y así, pero esa es la vida, esa es nuestra vida, y eso es lo que tenemos que afrontar. Pero no nos quedamos en el status quo, como se dice allá, en el confort, sino que sabemos que igual Dios nos da estas características y cualidades para poner al servicio de los demás. No se olviden de esa frase tan importante de Don Bosco. Dios nos puso en este mundo para servir a los demás, y eso les decía a sus jóvenes, especial para ustedes. Y bueno, vamos a mirar un poco lo que nos dice hoy, tomamos del profeta Jeremías, estamos en la vocación justamente y en el llamado que Dios le hace al profeta Jeremías. Leemos capítulo 1 del versículo 6 al 8, y dice lo siguiente, Yo respondí, dice Jeremías, jovencito, Ay, Señor, mira que no sé hablar, porque soy demasiado joven. El Señor me dijo, no digas, soy demasiado joven, porque tú irás a donde yo te envíe, y dirás todo lo que yo te ordene. No temas delante de ellos, porque yo estoy contigo para librarte. Queridos jóvenes, queridos papás, queridos televidentes, mira lo que nos enseña hoy la palabra de Dios a través del profeta Jeremías. Sabemos que Yarajía, Jeremías, de ahí viene su nombre, quiere decir reconstruir. Es decir, nosotros necesitamos ayudar como estos jóvenes entusiastas, por lo menos poner ese granito de arena para reconstruir nuestra nación, reconstruir nuestra familia, reconstruir nuestros pueblos, nuestras ciudades, en este caso ellos exclusivamente dentro de su parroquia, San José, allí de limpio. Pero muchas veces nosotros queremos poner también los obstáculos a Dios mismo. Es en un ping-pong, porque Dios nos llama, y algunas veces decimos, tantos jóvenes o tantas familias que responden al Señor diciendo, mira que no sé hablar porque soy demasiado joven. Es decir, como que... Dale, fuerza, ánimo, joven, a levantarse, a mirar hacia adelante, ¿verdad? Porque el Señor dice, vuelve a insistir, no digas, no digas, soy demasiado joven porque tú irás a donde yo te envíe. Es decir, yo miro, escucho y veo que estos jóvenes que se mueven, hacen algo por su parroquia, hacen algo por su familia, por otros jóvenes que necesitan, es porque ellos entienden, soy yo el que te envía, dice el Señor. No es que nosotros somos los salvadores del mundo, nadie de nosotros es salvador, solamente Jesús, nuestro único salvador, ¿verdad? Pero Dios necesita de nuestros brazos, Dios necesita de nuestras manos, Dios necesita de todo lo que somos nosotros, de nuestras cualidades, para ofrecer lo mejor, ¿verdad?, a los otros jóvenes. Y por lo tanto, como consecuencia, viene lo siguiente, no temas, no temas delante de ellos, porque yo estoy contigo para librarte. Así entonces queremos concluir nuestro programa del día de hoy, Jóvenes para los Jóvenes en Familia, así compartiendo con el coordinador Axel y con la vice coordinadora también Lisa, que nos han acompañado y nos dan un testimonio maravilloso de entrega, de generosidad, a pesar de todas las dificultades, problemas, estudios, en fin, todo lo que uno tiene que ir sorteando, sufriendo, pero sin embargo, con algo muy claro. El Señor nos llama, el Señor nos quiere y el Señor nos da la fuerza para hacer ese bien que tenemos que hacer a los demás. Y así nos despedimos y les voy a dar la bendición final, que el Señor nos bendiga a todos, a nuestras familias en este domingo, y sobre todo también a ustedes, queridos jóvenes, una bendición especial para ustedes, una bendición especial para el grupo juvenil que ustedes están animando allí en limpio. Que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y así nos despedimos entonces en este domingo y nos volvemos a encontrar el próximo en Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Hasta aquí, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos volveremos a encontrar el próximo domingo por este canal. Este programa fue presentado por Con los auspicios de El camino es el patrimonio de lainchera a seguir, aquí fue. Con los dos, el cabello es el camino esmansa que los